¿Qué podría decirte en el corto tiempo? En que se vive una ilusión ¿Qué podría dejarte tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón? Yo no quisiera enterarte Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Pedir lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cruzadas Nunca te olvides de Dios Gracias Gracias, gracias Muy bien Serás del tamaño De tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlos Volverás a vivirlos Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cruzadas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cruzadas Pero sobre todas las cruzadas Como te quiero Mi amor Gracias, muy amantes Gracias, muy amantes Gracias, muy amantes